La cumbia Cholula La cumbia 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 Ahora no hay calzón o qué? Mata el calzón Cumbia Choluteca, la baila con ganas Cumbia Choluteca, la baila con ganas Ay, Cholula, baila Cholula, canta Cholula Goza Cholula, hermosa y tristeza Cumbia, baile mi cumbia, este es mi ritmo lindo Cholula Cumbia Choluteca, la baila con ganas Cumbia Choluteca, la baila con ganas Tu hermana, la fatima, la fatima Vamos a comernos eso Vamos a comernos eso Vamos a comernos eso Vamos a comernos eso Goza Cholula Ay, namaz, qué? Ay, namaz, qué? Ay, namaz, qué? Goza Cholula ¡Ahora! Un gacho no tenga La baila con ganas Un gacho no tenga La baila con ganas Ay, Cholula, baila, Cholula Canta, Cholula, goza, Cholula Hermosa, esta es la cumbia Báile, mi cumbia Este es mi ritmo, mi no, Cholula Un gacho no tenga La baila con ganas Un gacho no tenga La baila con ganas Tu hermana, ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Y te cuesta! ¡Ah, te quiere! ¡No las quiero más! ¡Ándale! ¡Eso es la chica, es la pelicina! ¡Súbele, pareja! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Eso es mucho! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Suscríbete al canal!